4, 3, 4 Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno Wasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña Búscanos en Facebook, Wasabara Cuisine, 957-9840 Y como siempre yo he visto del diseñador de moda, José Raúl Mira, 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 qué lindo, esto es sin correa Mira, 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 de hecho 187-603-8513, gracias José Raúl Y las nenas, mira qué lindas las nenas ¿De dónde viste la chica? Nosotras vestimos de Silhouette Boutique Lo pueden buscar en Instagram como silhouette.pr Y el número es el 787-751-0814 Que modele la nena al frente, que modele la nena al frente ¡Qué hecha! Música de modelaje maestro Ahí está la nena más hermosa de Puerto Rico La chica de Puerto Rico gana Mira, y a nuestros amigos Sigue nuestra cuenta en Puerto Rico gana en Instagram Entra a Instagram Busca ese post que dice gana 400 Ahí con la cara mía Dice ahí, usted escribe cualquier comentario A esta foto y el hashtag Puerto Rico gana Dale like y llégale a la foto Y automáticamente haremos un sorteo en vivo Este viernes 15 de noviembre Y podría ganarte, mira, 400 dólares Dímelo, Julián Damos una pausa y regresamos con más de Puerto Rico gana Diversión para el pueblo Show de juegos ¡Gracias! Gracias.